La gente piensa que uno vive en una película y todo, weón, pero nosotros aquí en esta casa tenemos mucha seguridad, mucha, parce, porque ¿qué sucede? A lo que le pasó, por ejemplo, a Andy Rivera que se le metieron al rancho y le robaron, a Silvestre Angón se le metieron al rancho y le robaron, a Andy Rivera lo robaron un 24 de diciembre de Gonorrea, imagínese, en la noche, en plena feliz navidad, entonces como que eso es una mierda, entonces uno tiene que, primero papi, yo a la primera casa que me paso necesito que tenga un circuito cerrado 24 horas, primero obviamente unidad, eso es la edad, que es que este marica deja el barrio, que papi, yo en el barrio en este momento que no me van a querer hacer hueón la gente por necesidad, entonces circuito cerrado, usted tiene que tener sus seguridades, eso luego no debe tener esas cosas, seguridad 24-7, o sea que aquí siempre hay un seguridad en la noche y en el día, y detrás de eso las cámaras, y las cámaras están como asociadas con una, con una, ¿cómo se dice? como una, con, ¿cómo se dice? con, no sé cómo decirlo, con un grupo pues de seguridad, ¿sí me entiende? no sé cómo decirlo, o sea las cámaras están 24-7 vigiladas por un grupo de seguridad, que es como que el que vigila edificios y cosas así, entonces en el momento que llega a pasar algo, algo así, la cámara, la misma gente manda a la policía, a ti llegan acá, un cuadrante, sí, es como un cuadrante, bro, y parece para todo, por ejemplo nosotros tenemos GPS en todos los carros, GPS en todas las motos, mi billetera tiene GPS, cuando viajamos las maletas tiene GPS, usted no ve que nosotros tenemos hasta oki-tokis, todo porque, no por, no porque digamos miedo, sino que es que ya hemos visto tanto que ha pasado, entonces entre más estemos seguros mejor, sí, o sea yo tengo un GPS en la billetera, en la billetera tengo un GPS, más que todo porque, pues para que sepan siempre dónde estoy yo, para que los que me cuidan estén siempre dónde estoy yo, entonces toca vivir en la movie, toca vivir en la movie, bro, porque es que papi vea aquí esas cosas que se forman huevones, esos robos, por una cadenita así, no sé, uy, Dios, Dios mío, Dios, Dios, ¿te vas a poner el chip de los moos? No, no va a ponerme eso, bro, pero marica, es mejor que no lo diga en stream, bro, porque es que papi la gente piensa que es que uno no lo dice en stream, que por seguridad, que por eso, a mí no me da miedo eso, bro, hablando claro, a mí no me da miedo eso, weón, porque yo también vengo de ahí, yo vengo de ese mundo, weón, eso no me da miedo, yo lo digo y ya, porque es que yo me cuido, weón, realmente yo me cuido, weón, y tras de eso ando con gente muy loca, que es cuando a usted le roban y la gente queda quieto, pasa otra vuelta, pero yo, papi, a mí José, José me probó que ese marica está ready para morir, a mí José, weón, y usted dice, ah, que ese marica no tiene seguridad, que ese no, que José no es seguridad, pues porque él no tiene los, los, ¿cómo se dice? el entrenamiento, por así decirlo, él no nació para hacer seguridad, pero sí, weón, lo que sí tiene es un espíritu del loco, weón, que no le lo quita a nadie, papi, a José le sacaron un arma, si, weón, le tiró encima a ese fierro, le decía, hasta llame eso, pues, si, weón, y así es José, José es así, weón, entonces, una rata de esos, papi, le aparece un, weón, si, weón, y qué va a hacer, y ahora José, que en ese momento andaba sin su juguete, entonces ahorita anda con juguete, imagínese, ese marica, qué mal que sea, y Camilo también, qué más entrenamiento que la calle, sí, parce, la verdad, yo siempre lo he dicho, o sea, chimba, nosotros tenemos a alguien entrenado que nos cuida, uno entrenado, pero la mayoría son, cuando salimos así, cuando, por ejemplo, yo salgo así con muchas follas, cuando ustedes ven que yo estoy así con demasiadas follas en las discotecas, papi, la seguridad es hijueputa, la seguridad es hijueputa, porque yo me vivo mi movie, yo la chimba, con horror, que a mí me iban a quitar lo mío, como así, y en el momento que me iban a quitar lo mío, yo lo digo aquí públicamente, yo creo que yo me hago matar, usted cree, weón, que a alguien le va a llegar uno a robar, y usted con un IP, con una vuelta así, weón, y usted le va a entregar eso como si nada, ese hijueputa tiene que estar muy loco, si cree eso, uno a él, papi, me tiene que pegar un tiro, si usted quiere llevarse todo eso, y a todo mi equipo, a todo el mundo, se forma un mierdero, se forma un mierdero, weón, la verdad, es que, weón, es dependiendo lo que usted, lo que usted, es dependiendo lo que usted sea, ando, si me entiende, papi, usted está relajado, weón, y tiene un reloj esto suave, no sé, un millón de, pues, tenga eso, yo que me voy a hacer matar por eso, pero usted con toda la joya encima, con todo lo que usted ha trabajado, toda la plata que vale, usted lo va a entregar como si nada, no, pa.